Música Vámonos a la Biblia, al libro de Génesis Al capítulo 2, versículo 24 Vamos a estar viendo capítulo 2 y parte del capítulo 3 en esta noche Así que deje abierta su Biblia porque vamos a estar leyendo algunos versículos en esta noche en el libro de Génesis Génesis 2, versículo 24 dice Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Qué importante es darnos cuenta que Eva impulsada por la curiosidad Caminó lentamente hacia esa voz Que en algún momento determinado fue muy preciosa Fue atraída por el hecho de que este animal pudiera hablar Fascinada por la voz de la criatura Eva no pudo evitar escuchar y detenerse en ese momento La criatura dijo a la mujer En el capítulo Uno del Perdón, en el versículo del capítulo 3 Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Eva respondió a la criatura inmediatamente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Pero automáticamente vemos a esa criatura Que cuestionó estas restricciones y los motivos de Dios para ello Porque inmediatamente nos vamos al capítulo 3 Versículo 1 Y usted puede encontrar ahí hasta el versículo 5 Como la serpiente contradijo aquella orden Que Dios había dado Pues dijo No moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Qué interesante lo que encontramos acá Porque cuando Eva oyó eso De repente Esas limitaciones de Dios le parecieron A ella un poco excesivas Y quizás en algún momento carentes de algún sentido Además Algunos estudiosos teólogos dicen con respecto a esto Que el fruto lo más seguro Ha de haber sido algo bien rico Y que a la vista era delicioso Tal vez ella había malentendido quizás las restricciones Y no se dio cuenta Supongamos que se olvidó de eso Y puesto que la criatura firmaba con tanta seguridad Que el fruto solo le haría bien nada más Eva bueno dijo Bueno ya que tanto insiste Bueno la voy a probar Y dijo ok Y por qué no Y comió Alguna vez Nos hemos imaginado Cómo pudo haber sido la vida En la perfección del huerto de Edén Pues quiero que sepa que nosotros sí Porque hoy Al ver todo este panorama bíblico En la escritura En la biblia Nos damos cuenta Cómo realmente era Nuestro recuento de las experiencias De Adán y Eva en el huerto Puede ser resultado en parte Quizás en algún momento De alguna imaginación de nosotros Pero aunque sabemos que no es posible Describir la perfección No podemos evitar en algún momento Pues imaginarlo Sin embargo La sutileza de la criatura Llamada aquí La serpiente Y por otro lado La inocencia de Eva Pudieron haberse presentado De manera similar El resultado de este drama Y de sus resultados desastrosos Quedaron relatados para siempre En forma detallada y permanente En la biblia Y que hasta el día de hoy Han marcado nuestra vida presente Y nuestros matrimonios Es por eso que considerando entonces La importancia de este encuentro Que alteró el curso de la historia De la humanidad Esta noche rápidamente Quiero que echemos un vistazo Acerca de algunos detalles De la biblia Y que veamos cómo sucedió Todo en la vida De la primera pareja Que existió En el mundo Vámonos una vez más Al capítulo 2 Versículos 16 y 17 Y es interesante Y es interesante porque Antes de que Dios Creara a Eva Dice la biblia Que Adán estaba solo En el huerto del Edén Fue entonces cuando Dios le dio a Adán Un mandato Una prohibición específica Y vamos a leer capítulo 2 Versículo 16 y 17 Y dice Y mandó Jehová Dios Al hombre diciendo Quiero que ponga atención A esto porque es muy importante Dice De todo árbol del huerto Podrás comer Más del árbol De la ciencia del bien Y del mal No comerás Porque el día De él comiere Y ciertamente Dice la biblia Morirás Pregunto en esta noche ¿Podría ser más claro? Y es que claramente Podemos ver Lo que acabamos De leer acá Que Dios Estableció de manera Muy explícita La ley Para vivir en el huerto Si podían comer Todo lo que quisieran Y como Y de la manera Como quisieran Y tanto Como quisieran No podían Comer de un solo árbol El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Dios reveló Interesante Porque Dios reveló Incluso a Adán La consecuencia De desobedecer Este mandato Y era la muerte Pero que interesante Es ver también Que Dios Siempre generoso Y lleno de gracia Es importante Ver en estos Versículos acá Que concedió A Adán Libertad Ilimitada Para comer De todos los árboles Excepto uno Este es como Un banquete Era tipo Ilimitado Con todo Lo que había Disponible Seguramente No había Problema No es así Error Porque la Biblia Nos sigue Diciendo algo Muy importante Sigamos leyendo Capítulo Dos Versículo Dieciocho Fíjense que interesante Porque Dios Aquí vemos algo Bien maravilloso Porque Dios Era consciente Aquí de la soledad De Adán Y también El mismo Vio Una solución Perfecta Porque dice No es bueno Que el hombre Este que Amados No es bueno Que el hombre Este Solo Le haré Ayuda Y donea Para quien Para él Y más adelante Dice Más para Adán No sea yo Ayuda Y donea Para él Entonces Que dijo Eso Dios Bueno Jehová Dios hizo Caer sueño Profundo Sobre Adán Y mientras Este dormía Tomó una De sus costillas Y cerró La carne En su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios tomó Del hombre Hizo una mujer Y la trajo A quien Al hombre Vea que importante Observemos Por un momento La línea De tiempo Adán Recibió Sus instrucciones De Dios Recibió Su mandato Directamente De Dios De quien Lo recibió De Dios Pero que interesante Porque lo recibió Cuando no tenía Esposa Luego Cierto tiempo Después Dice la Biblia Como acabo de leer Eva fue creada Ella fue creada Del cuerpo De Adán De una de sus costillas Pero fue creada Con un propósito Mujer Tú fuiste creada Con un Propósito ¿Con qué fuiste creada Mujer? Ay Dios mío Tú fuiste creada ¿Con qué? Con un propósito ¿Y cuál era ese propósito? Pastor Bueno Lo vemos en la Biblia Claramente Ayudar a Adán En otras palabras Ella estaba llamada A ser compañera Íntima Su amiga Su admiradora Y la ayuda Número uno De él Ve que interesante Porque también Vemos que en ningún Momento O en ningún Lugar De la Biblia Señala Que Dios Haya Repetido A Eva Su instrucción Que prohibía Comer del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Que interesante ¿No? Sea lo que fuera Que Eva Supiera O necesitara Saber Debemos Suponer Que provino De su esposo Adán Que era El guardián De esta información Que interesante Por eso es que Es maravilloso Ver algo Muy importante En medio De todo esto Acá En primer lugar Vemos En todo Esto El mandato Que Dios Da Pero el mandato Se lo da Al hombre Que importante Que importante Porque Dios Se lo da Al hombre Como tal Luego Vemos Como ya Lo vimos Hace un momento Que ante Esa Soledad Ante esa Necesidad Del hombre Dios Crea A la mujer Pero no Todo termina Ahí Porque Entra Un personaje Muy terrible Capítulo 3 Versículo 1 No dijo Pero la serpiente Era que Astuta Más que Todos los animales Del campo Que Jehová Dios Había Hecho Muchos Se preguntan ¿Y de dónde Salió Esta? Es que Es que Cuando Dios Miren Cuando Dios Terminó Su creación De todas Las cosas Usted puede Revisar Anteriormente Todo Del capítulo 1 Cuando Dios Comenzó a crear Todas las cosas Declaró que Toda su obra Era que Era Buena Pero Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Miren No vamos a entrar en detalle Porque no es el tema Pero la respuesta Que algunos dan La mayoría dan Con respecto a estos Algunos eruditos Estudiosos Con respecto a esto Es que Debemos Suponer Que una fuerza Maligna Habló a través De esta criatura Pero esto nos lleva A algo bien importante Porque ahí mismo En ese mismo Versículo Encontramos Una confrontación Y es que En el En el ambiente Libre De pecado Del huerto De Eva No tenía Escuche No tenía Experiencia Alguno Con el mal O la malicia No tenía La experiencia Con mentirosos O engañosos Con todo Ella se encontró Cara a cara Con una bestia Hablante La serpiente ¿Por qué le dice? Con que Dios Ha dicho No con mal De todo árbol Del huerto Miren No vamos a obviar Algo Y es que A veces A veces La tentación Viene disfrazada Y de forma Inesperada Satanás Empezó Su ataque De calumnia Y a la vez Empezó Ese ataque Asolapado Y de mentiras Contra Dios Hablando A través De la serpiente No vamos a obviar Algo bien importante Acá Es que Fue evidente Que Eva No se asustó Por la serpiente Porque al parecer Fue Atraída Por una Presencia Conocida Porque Dios Había creado Vida Y orden Pero Satanás Como dice también La escritura Trajo Muerte Y trajo Y trajo Caos Pero que interesante También es ver Que ahí mismo En ese capítulo 3 En el versículo 4 5 Dice Entonces La serpiente Dijo La mujer No moriréis Sino que Sabe Dios Que el día Que comáis De él Serán abiertos Vuestros ojos Y seréis Como Dios Sabiendo el bien Y el mal Y es que Es importante Ver algo aquí Y es que A lo largo De la Biblia A lo largo De la escritura El pueblo De Dios Recibe Advertencia Acerca De los falsos Maestros Y profetas Pero que importante Es ver Que Aquí Siendo apenas El tercer Capítulo De la Biblia Somos testigos De la primera Tergiversación Y manipulación De la palabra De Dios Porque Dios No había dicho Eso La serpiente Dijo No moriréis No Evita No evita No vas a morir Mamayita ¿Cómo vas a creer? No Sino que sabe Dios Que el día que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos No evita Seréis como Dios Al contrario Van a saber El bien Y el mal Ah Y es que Mire La estrategia De Satanás Fue sagaz Fue sagaz Y tan mortífera Como aquellos Que le gusta Disparar Un rifle De asalto Cuestionó La palabra De Dios Porque dijo ¿Con qué Dios Dijo? ¿Con qué Dios Dijo? Cuestionó Su bondad Y sus Y sus Motivos Dios Sabe Dios Sabe Que el día Que comer Que Que coman De eso Que tú comáis De eso Tus ojos Van a ser abiertos Sus ojos Van a ser abiertos Y seréis Como Dios Iglesia Amados Que están acá Satanás Contradijo De manera Abierta De una manera Manipuladora La advertencia De Dios Acerca de que Morirían Como consecuencia De comer el fruto ¿Por qué lo dijo? No No van a morir Y es aquí Donde viene La confusión Porque en el capítulo 3 Versículo 2 y 3 Dice Y la mujer Respondió A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podemos comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Del huerto Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis Para que no Que Para que no Muráis Que importante Aquí lo que Encontramos Porque la comunicación Es clave Es clave Y nunca Hemos visto Tanta evidencia De esta verdad Y los resultados De mala comunicación Como en esta confusión En las palabras De Eva Cuando se enfrenta La serpiente Cuando oímos A Eva decir A la serpiente Del fruto De los árboles Del huerto Podés comer Pero del fruto Del árbol Que está en medio Dijo Dios No comeréis De él Ni le tocaréis ¿Se da cuenta Lo que dijo? ¿De dónde salió Esta afirmación? Mire Seguramente Adán y Eva Pasaban Todos los días Después de su trabajo Con su mochila En mano Iba para el trabajo Y pasaba Lo pasaba bien Pasaba enfrente De ese árbol Especial Quizás A diario Quizás Tuvieron Algunas Oportunidades Para hablar Acerca del árbol Y de su significado Acerca de la Advertencia Que Dios Había dado Respecto a su fruto Sin duda En algún momento Quizás Pudieron haber discutido Y recordaron La prohibición Que Adán Que Adán No Eva Había recibido De Dios Acerca de ese árbol Porque la instrucción La instrucción Perdón La instrucción Era Única Única No tenía Más de dos Palabras No comerás Era todo Por eso es que Miren O bien Adán Hizo un pésimo Trabajo Al comunicar Esta increíble Simple Advertencia Eva O Eva Ella Eligió Olvidar Hacer caso Somiso A una parte Del mandato De Dios Por eso es que Cuando se presentó La serpiente Bueno Yo lo entendí Así Entonces Así se lo voy A decir Pero eso no estaba En el mandato Original de Dios Porque sea Lo que Fuere Sea Lo que Haya Pasado O quien Quiere Que fuese El responsable Eva Desestimó El privilegio Que tenían De comer Libremente En el huerto Y que importante Lo que vemos Acá Porque es Evidente Que en lo que Respecta Resistir Satanás Eva Era inexperta Y carecía De la preparación Para esquivar De sus Ataques Y es aquí Donde entra Entonces El papel Del hombre El hombre Es el que Enseña El hombre Es el que Dirige Pero si tú No estás Enseñando A tu esposa Si tú No estás Dirigiendo A tu esposa A través De la Escritura Pregúntate Entonces ¿Qué es Lo que Está Dirigiendo Tu matrimonio? Eva Fue engañada Eva Fue engañada Por la serpiente Decidió Comer Desobedeció A Dios Cuando comió Del fruto Y ese fue El primer Paso En su Caída De pecado En segundo Lugar Eva Ofreció El fruto A Adán Quien comió Siendo plenamente Consciente De que Su acción Era mala No sabemos Si Eva Ignoraba Que estuviera Equivocada Y presentó El fruto A Adán O tal vez En vista De que No murió Instantáneamente Después de Comer el fruto Y de que El fruto Era tan rico Y delicioso Dijo Lo voy a compartir Con mi esposo Mire Cualquiera Que fuese La razón Lo dio A su esposo Y el comió Experimentaron Gratificación Inmediata No En lugar De eso Tuvieron Al instante Conciencia De pecado Cuando los Ojos De ambos Fueron abiertos Y eso Continuó Porque la Caída Continuó Porque Inmediatamente Adán Y Eva Trataron De encubrir Su pecado Y su vergüenza Vistiéndose Para ocultarse De la presencia De Dios Entonces Es una sesión De pregunta Y respuesta Cara a cara Con Dios Y eso Lo llevó A lo siguiente Adán Culpó A Eva Culpó A Dios Por su mal La mujer Que me diste Esa Demonia Uy Y luego Que hizo Eva Culpó A la Criatura Pensemos Por un Momento En esos Daños O esos Efectos Colaterales Del pecado Para terminar Este trágico Relato Algunos Pudieran Estar Pensando Uy Que terrible Esa Historia De terror Pero saber Que esa Historia Aún todavía Sigue afectando A todo El mundo Y a las Parejas De hoy Porque la Vergüenza Que sintieron Los dos Pecadores Cuando se Dieron Cuenta De Sus Medes Y buscaron Cubrirse Haciéndose Ropa Como lo dice El versículo Siete La separación De la comunión Cercana Con Dios El conflicto Pues cada uno Culpó Al otro Por lo sucedido No la mujer No la serpiente El sacrilegio De culpar Adán A Dios La mujer Que me diste El sacrificio Porque cuando Dios Derramó la sangre De un animal Inocente La primera sangre Derramada Y el primer animal Que murió En el mundo Perfecto Y sin pecado Que él había creado Con el fin De proveer Túnicas Para vestir A los dos Pecadores El sufrimiento Cuando ellos Fueron Expulsados Del huerto Y dejados En un mundo Ahora Imperfecto Lleno de pecado Que incluía Su última instancia La muerte física En el futuro ¿Qué tiene que ver Todo esto Con nosotros Pastor Pues mucho Porque hay Muchas Y hay mucho Pero muchísimo En las vidas Y en el matrimonio De Adán y Eva En lo que tú Y tu cónyuge Jamás se verán Reflejados Ninguna otra pareja Tuvo la oportunidad De vivir En un mundo Perfecto Y ninguna otra Pareja Ha caminado Y ha hablado Con Dios En sentido literal Pero más Sin embargo Todas las parejas Pueden con toda seguridad Identificarse Con el fracaso De Adán y Eva El fracaso Frente al otro Y frente a Dios Podemos recordar Las malas decisiones Que hemos tomado Y que tuvieron Consecuencias duraderas En nuestro matrimonio En nuestros hijos En nuestras finanzas En nuestra salud En nuestro trabajo Podemos señalar Algo que hicimos O que no hicimos Y que cambió El curso De nuestra vida Para siempre Es por eso Que aquí llegamos A entender Algo muy importante Con esta perspectiva En mente Quiero que en esta noche Nos examinemos O examinemos Algunas lecciones De vida Que pueden extraer Tanto el hombre Como la mujer Acerca de la pareja Original Conforme al corazón De Dios Y quiero comenzar Primero con las lecciones De Eva Para las esposas Número uno Si usted quiere anotar Recuerda Tu propósito Dios revela Un papel clave En Génesis 2 18 No es bueno Que el hombre Este Solo Le haré Ayuda Y don Para él Y vea Que importante Mujer Que estás acá Porque el papel Número uno Y el propósito Para el cual Fuiste creada Es Completar Y llenar La vida De Adán Ser la ayuda Para él En una En una sola palabra Ser Esposa Hay una versión Que encontré Que me gustó Dice Voy a hacerle A alguien Que lo Acompañe Y le Ayude Mujer Que estás aquí En esta noche Debes recordar Quien eres Tú Que estás aquí En esta noche Mujer Si tú dices Que has recibido A Cristo En tu corazón Te recuerdo Algo Sos una mujer Cristiana Sos una esposa Cristiana Y sos Una madre Cristiana Así que Con esta Declaración Hecha El objetivo De tu vida Es que Al enfrentarte A cada día No tienes que Preguntarte ¿Cuál es tu propósito? Porque Porque se Debe de dar Por entendido Que el único Propósito Es glorificar A Dios Como una mujer Que conoce A Cristo Amar A su esposo Amar A sus hijos Ese es Tu objetivo Debes Entender Mujer Que tu esposo Es la persona Más importante De tu vida Claro Inmediatamente Después de Dios Por supuesto Número 2 ¿Qué más podemos Sacar de Eva Para las esposas? Bueno Pregunta siempre Es que mire Indudablemente Puedes ver A partir de Eva La madre De Todas las metidas De pata ¿Con cuánta Rapidez Se puede Caer en el error Cuando como esposas Fallan En no consultar A sus esposos? Es cierto Que la Biblia Enseña Que la cabeza De todo hombre Es Cristo Y que la cabeza De la mujer Es el hombre Como lo dice Primero de Corintios Un esposo Es responsable De su esposa Pregúntale Pregúntale A tu esposo Cuando no esté Seguro De algo Pero mire Pastor Pero si mi marido Es un cabezón ¿Qué hago usted? No intentes Cambiarlo Porque te vas A frustrar Te vas A frustrar Pastor Mire su matrimonio Como es Como el suyo Hombre Igualito Le decía Una pareja Igualito Soy Peor Soy todavía Cuando mi esposa Me dice José Antonio Le voy a orar Al señor Para que te hable Ay Digo yo Si Si Sea Sea Lo que sea Que afrontes O desees Saber Mujer Como disciplinar A los hijos Como apartar O no Cierta cantidad De dinero Que eso es Ay El tema Diario Pregunta Tu meta Es ser compañeros A lo largo De la vida Y como compañeros Desearán avanzar 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 Al mismo Paso Como una Fuerza Unificada Como Declara Aquel Versículo Maravilloso Mecles Mejores Son dos Que Ajá Bien lo conocen No Mejores Son dos Que Uno Tienen Mejor Paga De su Trabajo Porque si Cayera En que va A pasar El uno Que Lo levanta Aquí He contado En alguna ocasión Hace un par De meses Atrás Casi un poquito Más de un año Me dio Una gripe De esas Que le duelen Hasta el pelo A uno Y que había quedado Pero debilitado A bajar Las gradas Iba Y me caigo Si no logro Agarrarme De las De las De las Pasamano Ahí Me caigo Pero en eso Solo Fíjense Como es el orgullo Del hombre El hombre Pues si El fuerte Agarrado Así Ya casi Cayéndome Dijo No le voy a hablar No le voy a hablar Como pueda Me voy a levantar Sin mentir Le pasé cinco minutos Y no podía levantar Mis piernas Se debilitaron A los cinco minutos Dije Bueno Mi modo Carla Se llama mi esposa Carla Y sale mi esposa ¿Qué te pasó? Me caí ¿Qué hubiera pasado Si Bendita Carla No hubiera estado ahí? Hay algo que no he dicho Y me voy a adelantar Que en algunas ocasiones Lo he mencionado ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú Hombre y mujer Que estás aquí En esta noche Para poder juzgar Atacar a tu pareja? ¿Por qué no he mencionado Eso es lo que sucede Eso es lo que sucede En tu matrimonio En mi matrimonio ¿O no es así? Por favor Vamos a orar Y vamos a despedirnos Porque estoy hablándole A ángeles En esta noche ¿O no es tu matrimonio así? Porque el mío así es Pero ¿Sabe qué encontramos? Es impresionante Lo que encontramos aquí Porque después De haber sacado la lengua Y querés arrancar la cabeza Mutuamente Los dos salieron Agarrados A un mundo lleno De pecado Guau Que poderoso Eso Por eso te vuelvo A repetir ¿Qué te crees tú Para poder atacar Y ofender a tu pareja? ¿Qué te crees? Y esto nos lleva Al tercer punto Mujer Que estás aquí En esta noche Conoce a tu enemigo Y cómo contraatacar Gracias pastor Dígame cómo hacer Para darle una nuca A este baboso aquí Dígame No, no, no No se refiere a tu esposo Mujer Mire La tentación Es una realidad De todos los días ¿Sí o no mujer? ¿Mujer? Mujer Mujer Buenas noches Padre Santo Que terrible La tentación Es una realidad Mujer De todos los días Prepárate Para enfrentarla No te dejes Tomar por sorpresa Prepárate Para el ataque Y la batalla ¿Cómo pastor? Empieza tu día Con la palabra De Dios Deja que sus verdades Te den un fundamento Deja que esta escritura Deja que esta escritura Maravilloso Centren tus pensamientos Te afiancen Te capaciten Te pulan tu perspectiva Y te ayuden a tener La cabeza bien puesta Sobre los hombros Para pensar Y responder Conforme a la palabra De Dios Te recuerdo Que la Biblia Dice Vuestro adversario El diablo Anda como león ¿Qué? Rugiente Anda alrededor Buscando ¿A quién qué? Lo dice la Biblia Primera de Pedro Te pregunto ¿Cómo peleas tú Con ese enemigo Tan poderoso Que lleva dentro Que se llama carne Y es que yo No me voy a dejar ¿Cómo va a creer Que me voy a dejar? Ay Dios Si ni chiquita Mi papá Me maneja Villaste No ¿Cómo va a creer Que me voy a dejar? ¿Cómo peleas Con un enemigo Tan poderoso Como la carne? La Biblia misma No responde Ahí en Primera de Pedro Ser sobrios Ser Sobrios ¿Y qué más? Velar Resistir ¿Pero a dónde? Firmes En la fe Cuando tú aprendas A hacer esto Entonces ¿Sabes qué va a pasar? Tú vas a perdonar A tu esposo Y ese es el cuarto punto Perdona a tu esposo No hay duda De que Adán y Eva Tenían una tarea Seria de perdonar Ambos habían fallado Y se habían faltado El uno al otro Peor que eso Habían fallado A Dios Se habían culpado Mutuamente Habían culpado A Dios Por sus faltas Pero gracias Pero gracias a Dios Amados Que cuando Él cubrió Sus pecados Y faltas Nos dejó El ejemplo Maravilloso Y es aquel De perdonarlos Unos a otros Mujer 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 Cuando tu esposo Falla Cuando realmente Falla Tienes que Perdonarle No se puede Seguir adelante Sin perdonar A tu pareja El Nuevo Testamento Nos dice Que debemos Perdonarlos Los unos A los otros Así como Dios Ya nos perdonó Mujer Que estás aquí Tú que dices Ser cristiana Has experimentado El perdón De Dios Por tus pecados Por tanto Tú puedes Y debes Extender El perdón A otros Empezando En tu matrimonio Por eso Que el primer Paso Para seguir Adelante En tu matrimonio Es perdonarse Mutuamente Te perdono Está bueno Sí Está bueno Pero también Surge la pregunta Y si Él no me Perdona Pastor ¿Qué hago? No importa Porque aún así Dios espera Que le perdones Sin tardar Dile a tu esposo ¿Sabes qué? Lo siento Toma la determinación De no culpar A tu cónyuge Confiesa tu parte Y tu falla A Dios Y pídele Perdón Y está dispuesto Igualmente A aceptar El perdón De Dios Levántate Y sigue adelante Ve y sabes ¿Qué? Perdóname Sigue Sigue Por terrible Y devastador Que haya sido El fracaso De Adán y Eva Como les dije Hace un rato Mi parte favorita En todo este estudio De esta noche La parte más linda Y espectacular De esta enseñanza Es que ellos Siguieron adelante En realidad No había Otra opción Mira iglesia Dios los expulsó Del huerto Del Edén Dios los echó Del huerto Del Edén Maldijo La tierra Dijo a la mujer Vas a sufrir Cuando deja luz A ti hombre Vas a trabajar Con el sudor De la frente Los echó De su hogar Pero que lindo Porque aún ellos Se tenían El uno Al otro Me gusta Me gusta Imaginar Como esta Desolada Pero perdonada Pareja Reconoce Que el camino De regreso Al huerto Quedaba cerrado Para siempre Y luego Como Adán Toma a Eva Ambos Se miran A los ojos Lo más seguro Y luego Miran hacia adelante Con valentía Y dan su primer paso Hacia lo desconocido Juntos Qué rico Lo que encontramos Aquí Porque este par De valientes Salió De un paraíso Perfecto Y libre De pecado A un mundo Lleno De adversidad Dijo Dios Maldigo La tierra Y le dijo Adán Con dolor Comerás de ella Todos los días De tu vida Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Y a Eva Le dijo Con dolor Darás a luz Tus hijos Iglesia Amados Matrimonios Que están aquí En esta noche Esta pareja Sufrió Las consecuencias De su pecado Pero siguieron Avanzaron Juntos Y el mensaje De esta noche Para ti Y para mí Es Lo mismo Debemos de hacer Tú y yo Ambos Vamos a fallar A Dios Ambos Vamos a fallar El uno Al otro Y eso Es seguro Pero Dios Ha provisto Todo lo que Necesitas Como esposa Para seguir Adelante Donde quiera Que Dios Y tu esposo Te guíen Dios Extiende Su perdón Dios Extiende Su gracia Porque es suficiente Dice la Biblia Que son nuevas Sus misericordias Cada mañana Y esto significa Entonces Que tu matrimonio Tú puedes Seguir adelante Pero mire Pastor Usted como que Solo a nosotros Nos ha tirado Espérense Porque a continuación Vienen las lecciones De Adán Para la esposa Número uno De la misma manera Recuerda tu propósito Dios le dio A Adán Dominio Lo vemos en Génesis Lo vimos Dios le dio A Adán Dominio Como el primogénito De las criaturas Humanas Adán Era responsable De todo Adán fue Designado Como líder Y eso significa Que tú Al igual que Adán Hombre que estás Aquí en esta noche Eres el líder Espiritual En tu matrimonio El liderazgo Espiritual Ha sido el mandato Para el esposo Desde la creación Misma Dios dio A Adán Instrucciones Personales Específicas Acerca de que hacer Y que no hacer En el cuarto El trabajo de Adán Consistía En transmitir Esa información A Eva Asegurarse De que como pareja Siguieran las instrucciones De Dios Al pie de la letra En algún punto Esta información No le fue bien Comunicada a Eva O de algún modo Ella la entendió Mal Pero sea Lo que fuere Que haya pasado En última instancia Era responsabilidad Era responsabilidad De Adán Porque Dios A él Lo había Instituido Como cabeza Espiritual Del matrimonio Garantizar Que su esposa Lo comprendiera Y es aquí Y es aquí Donde entendemos Entonces Que Dios Ha designado El esposo Como el líder Espiritual Del matrimonio Y la familia Él debe De guiar A su esposa A sus hijos En la lectura De la Biblia Al estudio De la palabra Pero de algún Modo En nuestra Sociedad Moderna Muchos esposos Han renunciado A este papel Y ya no guían A sus familias Espiritualmente No necesitas Un diploma De teología Para liderar Ah pues Entonces no estudio No porque Si hay herramientas Aprovecha Estudia Pero lo digo Porque algunos Me han dicho Es que Es que yo no sé Tanto la Biblia Bueno estudie Recuerda el propósito Que Dios Te ha dado A ti como hombre Guía a tu familia Si tú no eres Ese hombre Que estamos viendo Ahorita aquí En la Biblia En este momento Bueno primero Pídele perdón a Dios Luego pídele a alguien Que te aconseje Y te ayude a vivir A la altura De tu llamado A la altura De tu propósito Otros Otros Por ejemplo Creen que nada más Convenir a un servicio Pues piensan De que ya cumplieron Su cuota En su matrimonio Cumple el propósito Por el cual Dios Te creó A ti como hombre Nos creó Como hombre En segundo lugar Hombre Trata de estar Siempre disponible ¿Por qué pastor? Adán estaba presente Pero a la vez Estaba Ausente Claro Tenía trabajo Por hacer Pero no vio Lo que sucedía Con Eva No vio Lo que sucedía Con la serpiente O los vio Hablando Y prefirió No involucrarse Como muchos De hombres Que yo conozco Es cierto Que los hombres Somos por lo general Criaturas Nómadas Nos encanta Escalar Nos encanta Ir a buscar aventuras Viajar Ir a tirar Que no sé qué Que comer Que asadito Que no sé cuánto Que dar No tenemos problemas Con mudarnos De un lugar a otro Pero de lo mismo Las mujeres Por el contrario Tienen a preferir Echar raíces En un mismo lugar Prefieren la rutina Les gusta que todo Esté en su sitio Que todo Esté limpio Ordenado O a usted Su esposa No le dice Mira Recoge Los calcetines A usted Su esposa No le dice eso ¿Ah? Gracias hermano Por su Porque la mía También me lo dice Los calcetines Amor Y no le digo Otras cosas Como nuestro Prototipo Verdad De hoy en día Estaba ocupado Adán La pregunta es ¿Cómo puedes estar Disponible Para tu esposa? Por ejemplo Usted me puede decir Si ambos Trabajan Y quizás En lugares Separados Trabajan Durante el día Y no se ven Durante el día Por horas Hay algo Que puedes hacer Como líder Habla con tu pareja Desarrolla reglas De base Para estar con ella Déjense tareas Por ejemplo De la Biblia Tú lee esto Yo leo esto Y compartamos Compártase Aprovecha el WhatsApp No lo utilice Por otras cosas Ya deje de estar Mandando memes De Ya A lo mejor Mande Palabras A su esposo A su esposa Aliméntase Espiritualmente ¿Pero qué es lo que hoy Hacemos? Descuidamos lo más Importante En nuestras vidas Y eso nos Lleva a olvidarnos De algo muy importante Hombres A no proteger Y es lo que Adán No hizo Conmigo No protegió Por eso Que el tercer Punto Que vemos De Adán Para el esposo Es que debemos De ser protector Y aquí Volvemos A lo que significa Ser un líder Algunas veces Algunas veces Como hombres Usamos nuestro papel De líder Por excelencia Para delegar funciones A nuestras esposas De hecho Arrojar Puede ser un término Más apropiado En todo esto Que acabo de mencionar Después de todo En general La mayoría de las personas Suelen ser Extraordinarias Cumpliendo Múltiples tareas A la vez Y no nos vamos A ir muy lejos Fijemos nada más Cómo maneja la casa Los niños Su trabajo Las responsabilidades La lista puede ser Mucho más larga Aquí podríamos Seguir delegando Ciertas cosas Podemos seguir Viendo Muchísimas cosas Más Tu trabajo Consiste en Protegerla En protegerla Pero Con esto No vaya A sentirse más santo Que los demás matrimonios De la iglesia Pero Creo que me alegro Verlos a ustedes aquí ¿Por qué pastor? Porque aquí veo Matrimonios De diferentes edades Veo maestros De seminario Veo doctores Veo licenciados Veo de todo Pero qué importante Es tomar este tiempo Qué importante Es tomar el tiempo De meditar En la escritura Y esto que voy a decir Ya lo he dicho En algún momento Tu esposa Hombre No solamente Está para satisfacer Un deseo Sexual Tuyo Tu esposa No simplemente Está solo para Hacerte algo rico En la cocina Tu esposa No está Simple y sencillamente Para hacer una máquina De hacer hijos Tu esposa Tu esposa No es un objeto Tu esposa No es la mesa No es la silla Tu esposa No es un Un perro Tu esposa Es un ser espiritual Y como tal Trátala Esa es la manera En como tú La vas a proteger Esa es la manera En como tú Vas a proteger El entorno Del matrimonio A través de la palabra Si entonces es difícil Le van a ver Si Claro que si Y eso nos lleva Al cuarto punto Hombre Que podemos ver Acerca de Adán A los esposos Anímala Es cierto Que el pecado Trajo maldición Y juicio En el mundo Y en la vida De Adán Y Eva Mire Puedes imaginar Como debió De sentirse Eva Tras la caída A cero Después de tener Una vida Al cien por ciento Hermosa Y perfecta Fue engañada Cayó En la tentación Que trajo Terribles Consecuencias Su hogar Fue destruido Su relación Con Dios Se alteró Si bien es cierto Aunque de ninguna Manera Exime Esto De culpa Adán Pero con todo Esto Esto no significa Que las cosas Fueran más fáciles Para Eva Ahí es donde Adán vino Al rescate Y donde Tú como esposa Puedes ayudar A tu esposa Después de que Adán Dejase de culpar A su esposa Leemos que Él Y Eva Siguieron adelante Y esto que encontramos En este versículo Veinte Del capítulo Tres Es Impresionante Porque a partir De ahí Escuche Y llamó Adán El nombre De su mujer ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Eva Por cuanto Ella era la madre De todos Los seres vivientes Y que importante Porque el nombre De Eva Sabía usted Que significa Vida O productora De vida Y póngame Atención Aquí Hombre Por favor Porque Esta es una Declaración Positiva Especialmente Después de haber Recibido La sentencia De muerte De Dios Eva Eva La madre De todos Los seres vivientes El nombre Que Adán Dio a su esposa No es un nombre Que la marcara No es un nombre Que la perjudicara O sirviera De recordatorio Perpetuo De ese fracaso Por tu culpa Desgraciada Me echaron del huerto Hoy vas a aguantar Hoy vas a saber Quien soy yo Eva Que significa Significa Diga Vida Fue una Declaración Que la exalta En una posición De honra Y respeto Le dio Un futuro Y una esperanza Y es aquí Amados Entonces Un buen Comienzo Yo no sé Cómo andas Tú hoy En tu matrimonio Entiendes Tú hombre Que no estás Aquí para Acusar Por eso Dije hace un rato ¿Quién te crees Tú para Acusar Y atacar Y viceversa Claro Qué importante Porque al salir Del huerto Adán le dice Eva Y es aquí Donde Comienza Y es aquí Donde hay Un nuevo Comienzo Es por eso Que en este Momento Mira a tu esposa Mírala Deja de verme Deja de verme Deja de verme Vos Mira a tu esposa Dale un beso Y dile Te amo Hoy no se oyeron Los besos Y es aquí Donde ya Para finalizar Quiero Que damos Rápidamente Algo muy Importante Construyamos Un matrimonio Duradero Para la Gloria De Dios Hay tres Elementos Básicos Que necesitan Para construir Una estructura Que permanece Diga conmigo Número uno Cimiento Número uno Cimiento Número dos Plan de acción Como Y número tres Diga conmigo Unas herramientas Ok Que interesante Porque en Adán y Eva Es evidente El cimiento Amor Y es que el amor Por Dios Y el amor De Dios Al igual Que el amor Entre los dos Permitió Que esta valiente Pareja Enfrentase A un futuro Sombrillo Lleno de Obstáculos Ya vimos A través De la escritura Que luego De que se sacaron La lengua Luego Que sacaron Machete Y se querían Volar la cabeza Al salir Del huerto Adán Llamó A su mujer ¿Cómo? Que significa ¿Qué dijimos? Vida O Productora De Vida En segundo lugar Claramente Podemos ver Que también Poseían El plan De acción Divino Para el matrimonio Dios Había establecido Los papeles Fundamentales Para el hombre Y la esposa A Adán Le correspondía Liderar Y a Eva Ayudar Complementar Complementarlo A él Y en tercer lugar Como la primer pareja Que dejó La seguridad Y la perfección Del huerto De Edén Salieron Con herramientas Necesarias Para construir Un matrimonio Duradero Diga conmigo Perdón Diga conmigo Perdón Y esperanza Dígale a su esposa Perdón Y esperanza Esposa Dígale a su esposo Perdón Y esperanza Significa que llevaron En sus corazones Escuchen La promesa De Dios Dada en Génesis 3 15 Que la simiente De Eva Jesucristo Un día Aplastaría Destruiría Y derrotaría Satanás Y es que a medida Que trabajen O mejor dicho En medida Que trabajemos En construir Su matrimonio Y mi matrimonio Y que como parejas Afrontemos Nuestros problemas Recordemos Estas palabras Cada nuevo Día Es otro capítulo En el cumplimiento De la promesa De liberación Y de vida Vamos a orar De la promesa Impresión Vid Forever алы Es un Y H In specifications Gracias por ver el video